Y es el momento también, como todos los viernes, de hablar de moda y tenemos a nuestra especialista. Así es, Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, bienvenida. Hola, bienvenidas, qué lindas que están de rojo colorado, me encantan, Ceci y Andrea. Estamos tremendas. Saludos a la querida audiencia de Radio y Televisión, que me encuentro aquí excelentemente bien. Bien, gracias a las chicas que vacunan y que dan una atención que es un 100 acá en la uni. Porque me vacuné el lunes y la verdad que todo de recontra primera. Así que les mando un beso grande a las enfermeras de ahí, al personal que atiende, que son un 100. Nos hicieron sentir súper cómodas porque nos tocó con Lore Carmodi a las 12 el mismo día, el turno similar. Así que fuimos juntas. Yo le tengo terror a las agujas, me dan impresión y me desmayo. Y en esta ocasión no pasó nada. Y pero aparte no me alcanzás a ver si es tan pequeñita, la verdad que te inoculan con una velocidad. Pero Guillermina tiene miedo. No la puedo manejar. Es algo que soy impresionable. Ese es el diagnóstico que tengo. Impresionable. El que no le pasa no lo puede entender. Bueno, pero no terminaste en el piso. Nada. Bueno, impresionante. Maravilloso, así que excelente todo. Gracias al gran trabajo de chicas y chicos de ahí de la universidad. Genial. Así que bueno, chicas, hoy les cuento. A ver. Me inspiré porque tengo dos promos gigantes que son dos bombas para ofrecerles. Y eso que recién arrancó el invierno y yo ya estoy liquidando. Ah, qué bueno. La primera opción que les traje es gracias a Sol Pizzani que la armó ella dentro de la colección que tiene en casa Guillermina. Que la verdad que es una diseñadora Sol Pizzani, para quien no la conoce, local, hace más de 25 años. Que crea, fabrica y lo hace con un amor y con un diseño único. Yo la adoro y estamos súper felices de tenerla en casa Guillermina. Y la última prenda de esta colección invierno se llama blusa sueño. Y como ella quiere que la tengan muchas mujeres, para lanzarla la puso en promoción. Y la puso en promoción junto con el producto, eso es ser generosa, que más sale de su colección que es el top Ravelo. Así que esta blusa sueño es para todas las mujeres de todas las edades. Porque es amplia, de manga larga, tiene frunce en los puños, es extremadamente femenina. Es larguita, o sea nos permite usarla con un pantalón ajustado de cocuero o de jean o también de cuero. Y al ser amplia uno la puede, si quiere metérsela un poquito dentro del pantalón o dejarla bien suelta para la que le gusta estar así, mucho más cómoda. Es muy canchera, viene en varios tonos, en este caso Sol Pisani, ella misma la muestra y la tiene en color verde y en rosa. Y podemos combinarla con el top Ravelo haciendo juego, que es un top de brodería elastizado, forrado. Es como una segunda piel, te lo pones y no te dan ganas de sacarlo. De verdad que es la prenda que más vendimos de Sol de toda su colección, porque la mujer lo usa con todo. Solo la que se anima debajo de un vestido, yo lo vendo también mucho con los vestidos de Natalia Antolim. Lo puedo usar debajo de una blusa, como en este caso. Debajo de un buzo, Sol Pisani también lo pone mucho con sus buzos rústicos, que queda divino porque la canchería es un montón. Y esta prenda la podemos usar tanto para ir a cenar como para ir al súper, porque son esas prendas sin brillo, amplias, que las podemos atar al cuello y cerrarlo para que no nos ingrese frío. Así que es la prenda. Muy versátil. Y esta promo lanzamiento está con un 15% de descuento junto con el top Ravelo. Buenísimo. Son esos conjuntos, los que son de mi época, que le llamaríamos Alcoyana Alcoyana. Ah, muy bien. Muy bien. La promo Alcoyana Alcoyana de Sol Pisani. Bueno, perdón la gente más joven que no sabe de qué se trata, pero era un programa que hacía el queridísimo Alcoyana Carámbula, que cuando dos cosas coincidían mucho que eran, decía Alcoyana Alcoyana, sacaba dos cosas iguales dentro de un tablero que se jugaba y la gente competía y cuando había coincidencia perfecta se denominaba Alcoyana Alcoyana. Un juego de memoria. Un juego de memoria, así es. Así que bueno, esta es una opción que nosotros la proponemos combinarla con un borsego. Que me llegó ahora de Clara Barceló, que ¿saben cómo se llama? A ver. Cualquier hijo de vecino. Ah, mirá qué lindo. Y viene, como le cuenta la gente de la radio, en tono negro y suela. Y ellos me contaron, la gente de Clara Barceló, que sintieron cuando estaban fabricando y diseñando este borsego que había salido de la carpintería del papá de Pinocho. Porque es ese borsego que tiene como eso vintage del 100% borsego. Tiene todo lo que tiene que tener un borsego. Pero en esta ocasión, en esta época, en el 2021, se fabrica con materiales súper livianos, cómodos, es abrigadito. Pero tiene esa reminiscencia del borsego clásico de toda la vida. Así que no tenés este tipo de borsego que tiene suela de goma, un poquito de taco, tiene los cordones para ajustarlo a la medida que necesitamos. Es el que yo recomiendo cuando andan buscando un borsego para usarlo y usarlo y usarlo todo el invierno. Claro. De muy buena confección y calidad. Quien conoce a Clara Barceló sabe de lo que le hablo. Son para toda la vida y no pasan de moda. Me encanta. Muy bien. Así que, y ahora nos vamos a esta segunda opción. A ver. La gran promo del Winter Sale que arrancó hoy en bendito pie con hasta 30% de descuento. Oh, qué bueno. Y les traje dos prendas que para mí son súper usables durante todo lo que nos queda de invierno y el próximo y el próximo porque no pasan de moda. Es un polerón bien abrigado, amplio, más largo atrás que adelante, de manga larga, en color negro, de lana, 100% lana. Y nos lo ponemos arriba de un vestido, de una blusa, de una camisa o solo porque no pica. Es esa lana súper abrigada pero que no pica. Qué lindo. Sí. Y yo lo traje con otra opción que es un vestido, como yo les digo que siempre para mí es la prenda, en un vestido color verde militar, bien básico también de bendito pie que está en súper liquidación, de manga larga, tajos. Es ese modelo de vestido que también se adapta a la mujer más grande. Les cuento porque se lo llevó mi mamá y la verdad que lo recontrausa con medias abrigadas abajo, se pone hasta calza mamá y con unas zapas o con unos borcedos. Muy práctico. Y súper práctico. Así que por eso... La queremos a Mirta de modelo. Sí, a mamá la tenemos que ponerla de modelo. Me va a ser un poco difícil pero la voy a lograr tener en alguna foto. Sí, sí. Así que bueno, este vestido, ya les digo, súper cómodo. Va para todas las edades, viene en todos los talles y ahora comprándose en estos días, hoy, mañana, que dure la promo Winter Sale de bendito, van a ahorrar con las dos prendas, comprándose el polerón y el vestido, 3.500 pesos. Que es un montón. Un montón. Sí, y son prendas que como les digo las van a poder tener y usar y usar y usar siempre porque no pasan de moda. Así que las que quieran venir, pasan por Casa Guillermina, estamos en 13659, de 9 a 13 y de 14 a 18. Nati las va a asesorar en lo que necesiten. Y la que tiene fiaca y tiene frío y no quiere salir de su casa, le damos la posibilidad de que nos llamen o que manden mensaje al 154534056. Y podemos también realizar, ahí hacen consultas, obvio que también podemos realizar ventas vía telefónica y se los llevamos a su domicilio. Pero es la opción para la que no quiere venir al centro. Porque hay muchas que me dicen, me da fiaca ir al centro. Pero bueno, la verdad que para la que no quiere, también le damos esa opción de que pueda venir, llamarnos y le acercamos la indumentaria y el calzado que necesiten. Muy bien. Así que bueno, chicas, hay que seguir cuidándose un montón. Sí, claro. Qué bueno, estoy re feliz que estén vacunando. La verdad que estoy súper feliz que ya hayan arrancado con las segundas dosis de muchas vacunas. Así que a meterle, a cuidarnos y que si Dios quiere salimos de esta pronto, con muy buena energía, esperanza. Y bueno, y ojalá que sea con salud para todos los tandilenses. Exactamente. Así que chicas, muy buen fin de semana, muy buen fin de semana a la audiencia y muchas gracias por este espacio que valoro y cuido un montón. Gracias. Y nos encantaron las propuestas hoy, la verdad siempre son muy buenas, pero hoy en particular. Vamos al cierre. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Cetas. Si es así, déjalo ahí. Soy Tizani. Si se me he cantado por ti, que más tan soy feliz. Clara Barceló. No te haces en brujo, mujer, déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659. Gracias.